Vuelve a cantar el collubio después de un año sin huella Vuelve a renacer el grito marrón de la chacarera Es el hombre americano, corazón en la batalla Reverio, mi abrazo fuerte de parche y de madrugada Soy latino de la danza, de Guevara y dictadores De quebrancho y cordillera, de exiliados y cantores Chacarera del exilio, trasumante es mi destino Y esa copra que me lleva descalzo por los caminos Vuelve a pueblo el caminante que ha desgranado el camino Sabia lucha la palabra que no conoce de olvido Tengo una mujer de fuego navegando en mis nostalgias Tengo una mujer de greda me despierta en las mañanas Cinco siglos de silencio, penocidio de la raza Y es la pacha babalumbre que enciende nuestra esperanza Chacarera del exilio, trasumante es mi destino Y esa copra que me lleva descalzo por los caminos ¡Aplausos! Gracias.